... Inició labores bajo la dirección del francés franciscano Fray Diego Barroso. Pese al evidente aporte de los franciscanos a la formación de las juventudes del país, en 1861 fue clausurado el antiguo Colegio Mayor de San Buenaventura por orden de Tomás Cipriano de Mosquera, siendo presidente de la República. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En 1959 el ministro provincial Fray José Miguel López comisionó a Fray Darío Correa Gómez para que tramitara ante la Asociación Colombiana de Universidades su restauración. A través del decreto 1729 de 1973 del Ejecutivo Nacional se cambió la denominación a Universidad de San Buenaventura y que aún conserva su categoría de universidad. Entonces empecé como arquitecto del proyecto del campus y me invitaron a dar alguna cátedra en primer semestre, creo que era diseño. Yo ya no me acuerdo muy bien porque no tengo muy buena memoria, pero creo que era diseño y estábamos en San Benito, en el último piso, es que en el edición inteligente que le dicen ahí el de las aulas de sistemas. En el último piso empezamos, en el último piso empezamos y ahí era el salón de los muchachos. Después creo que alrededor del tercero o cuarto semestre el padre rector con el que estábamos haciendo el proyecto, que es el padre Armando Arias, me dijo que él quería que yo fuera el decano de la facultad. Y fui decano ocho años, me retiré dos años y volví dos años y medio. ¡Gracias! Le enseñamos a los muchachos a hacer lo que está hecho hasta ahora o les enseñamos a los muchachos a hacer lo que ellos creen que se puede hacer. Con un acompañamiento del docente, donde el docente debe ser más un maestro que un profesor. Un maestro que sea capaz de sacar del otro lo mejor que tiene, sus capacidades. ¡Gracias!